Las 5 profecías prehispánicas que adivinaron la llegada de los invasores españoles. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy hablaremos de las profecías y señales sobrenaturales que recibieron los nativos americanos, que advertían las calamidades que padecerían con la llegada de los españoles. En la actualidad han cobrado fama algunos personajes como Nostradamus, a los que mucha gente toma con especial seriedad sus predicciones, pero no es el único que ha habido en la historia. En nuestro continente hay un gran número de pruebas y escritos que demuestran que en diversas civilizaciones recibieron mensajes proféticos sobre la llegada de bárbaros de oriente. Pero, ¿quieres saber cuáles fueron los más sorprendentes por su increíble exactitud? Pues quédate atento a este video que aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en los libros titulados La relación de las cosas de Yucatán del misionero franciscano Fray Diego de Landa, el artículo Presagios del fin de un mundo en textos proféticos nahuas del autor Patrick Johansson, y el artículo Augurios y presagios en los Andes precolombinos del autor Luis Millones de la revista Arqueología Mexicana. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. La profecía maya del Chilambalam. El misionero franciscano Fray Diego de Landa reveló en su libro La relación de las cosas de Yucatán, que antes de la llegada de Francisco de Montejo a la península, ya los mayas habían recibido algunos mensajes de que se acercaba la llegada de extraños enemigos. En la sierra Semaní, que es la provincia de Tutushu, un indio llamado Akambal, de oficio Chilam, que es el que tiene a su cargo dar las respuestas del demonio, les dijo públicamente que pronto serían señoreados por gente extranjera, y que les predicarían un dios y la virtud de un palo que en su lengua llaman Bamonche, que quiere decir palo eniesto, de gran virtud contra los demonios. Pero no solo se trata de las propias palabras del misionero español, sino que en uno de los libros más importantes que se conserva de los mayas, el Chilam Balam de Chumayel incluye una sección conocida como Libro de las Profecías, en la que aparentemente se recopilaron los vaticinios de cinco chilames o adivinadores que predijeron la llegada del cristianismo y de una serie de calamidades que asolarían la vida de los mayas yucatecos. El texto menciona lo siguiente. Cuando vengan con sus nuevos dioses ríos de sangre correrán, pestes, sequías, años de langosta, viruelas, la carga de la miseria, el pleito del diablo, en el cielo habrá círculos blancos y arderá la tierra, dentro del tres a un catún y el uno a un catún y los tres catunes malos. Así fue escrito por el profeta y evangelista Balam lo que vino de la boca del señor del cielo y de la tierra. El mensaje resulta muy revelador. No obstante, la historiadora Mercedes de la Garza advierte que los textos son fundamentalmente profecías sobre el retorno de Kukulcán, pero que después de la conquista se adaptaron para interpretarse como predicciones de la llegada de los españoles. Número 2. Las profecías de Nezahualcóyotl. El rey poeta Nezahualcóyotl dejó algunos cantos a modo de profecía que se terminaron cumpliendo. Estos cantares llevaban por título Chopin Cuitatl, que significa canto de las primaveras. Los cuales se cantaron en la fiesta y convites del estreno de sus grandes palacios y empieza el primero así. Oíd lo que dice el rey Nezahualcóyotl en sus lamentaciones sobre las calamidades y persecuciones que han de padecer sus reinos y señoríos. Estos también iban dedicados al Tlatuani de Tenochtitlán y dejaban el siguiente mensaje contundente. Con este cantar le comunica explícitamente la idea profética que germinó en lo más profundo de su ser. Los indígenas serán derrotados, la cultura indígena quedará en el olvido y llegará el reino de Dios. Pero estas no fueron las únicas palabras proféticas que dejó el poeta Nezahualcóyotl. En el año de 1467, llamado por los mexicas como Seacatl, se terminó de construir y fue inaugurado el templo mayor de la ciudad de Texcoco del ídolo Huitzilopochtli. Y entonces dijo el rey poeta, en tal año como este, se destruirá este templo que ahora se estrena. ¿Quién se hallará presente? Si será mi hijo o mi nieto. Para entender esta profecía, es preciso mencionar el lapso espacio temporal de 52 años, que es una de las cuentas más importantes del calendario mexica, y que es precisamente el tiempo que pasa de que se inauguró el templo de Huitzilopochtli a la llegada de los españoles a México y el inicio de la invasión en 1519. Número 3. Las profecías de Nezahualpili. Además de ser un destacado gobernante el hijo de Nezahualcóyotl, el tlatoani de los acolhuas, Nezahualpili, tenía fama de agorero. Moctezuma le mostraba mucho respeto y sujeción, pues sus palabras siempre fueron atinadas. En una de sus visitas a México Tenochtitlan, le dijo a Moctezuma Sokoyotzin. Poderoso y gran señor, mucho quisiera no inquietar tu ánimo poderoso, quieto y reposado, pero ofuérzame la obligación que tengo de te servir y darte cuenta de una cosa extraña y maravillosa, que por permiso y voluntad del señor de los cielos, de la noche y el día y del aire, ha de acontecer en tu tiempo. Por lo cual, debes estar avisado y advertido y con mucho cuidado, que de aquí a muy pocos años nuestras ciudades serán destruidas y asoladas, nosotros y nuestros hijos muertos, y nuestros vasallos opacados y destruidos, y de esto no tengas duda. La situación de los vasallos opacados y destruidos corresponde a la situación de los indígenas después de la conquista. El carácter retrospectivo de la profecía parece aquí más que evidente. Las palabras de Nezahualpili anticiparon la aparición del cometa, señal inconfundible de una catástrofe inminente. Y más te digo, que antes de muchos días verás en el cielo señales que serán pronóstico de lo que te digo, y no por eso te desasosiegues ni inquietes, que lo que ha de suceder es imposible huirle el rostro. La señal en el cielo pronosticada por Nezahualpili no tardó en llegar en la aparición portentosa de un cometa, y las palabras del hijo del rey poeta se fueron cumpliendo al pie de la letra. Número 4. Los 8 presagios nefastos de los mexicas. En el libro 12 del Códice Florentino de Bernardino de Sahagún, describe 8 hechos importantes que ocurrieron antes de la llegada de los españoles, y que anunciaban el apocalipsis, el fin del mundo mexica y la aparición justificada de otro. Estos 8 presagios se describen a continuación. Primer presagio, 10 años antes de la llegada de los españoles, en el cielo hubo una llama de fuego grande y resplandeciente que duró un año, aparecía en las noches como una espiga de fuego proveniente del este, era tanto su esplendor que parecía luz de día, y desaparecía cuando el sol empezaba a salir. Segundo presagio, una vez que desapareció la espiga de fuego en el cielo, por cuenta propia y de manera espontánea, la casa de Huitzilopochtli comenzó a arder en llamas. El fuego era tan fuerte que rápidamente quemó todas las vigas de madera, cuando lo quisieron apagar, por más agua que le echaban, más se avivaban las llamas del fuego. Tercer presagio, el templo de paja de Huitzilopochtli inesperadamente recibió un rayo como un golpe de sol, lo sorprendente es que no llovió recio ni se escuchó trueno alguno. Cuarto presagio, una de las señales en el cielo que pronosticó Nezahualpili apareció poco después de su entrevista con Moctezuma, un cometa llamado Citlalpopoca, que significa estrella humeante, o Shuitli, que significa fuego en náhuatl. Todavía había sol cuando cayó el cometa, se dividió en tres partes, salió de donde el sol se mete e iba derecho hacia donde sale el sol, y como si fuera brasa iba cayendo en lluvia de chispas. Quinto presagio, en uno de los lagos que rodeaban a la ciudad se elevaron grandes olas sin haber ningún viento, el agua parecía hervir, las olas llegaron hasta las casas y se destruyeron algunas de ellas, el hecho fue tomado como mal augurio, pues fue muy extraño que el agua se levantara, causando inundaciones sin haber viento de por medio. Sexto presagio, en muchas ocasiones apareció una mujer que lloraba y gritaba por la noche, andaba diciendo, hijos míos, ya nos vamos, y en otras veces decía, hijos míos, ¿a dónde los llevaré? Y se cree que de ahí nace la leyenda de la llorona. Séptimo presagio, los cazadores de la laguna consiguieron un ave parda del tamaño de una grulla, la cual tenía un espejo redondo en medio de la cabeza, en el que se veían el cielo y las estrellas. Se dice que la segunda vez que Moctezuma miró el espejo, vio mucha gente que venía armada y montada sobre animales, cuando quiso volver a mirarlos, desaparecieron. Octavo presagio, la serie de presagios del libro 12 concluye con la aparición fantástica de seres monstruosos como hombres de dos cabezas. Los llevaban ante la presencia de Moctezuma y cuando los vio, luego desaparecían. Número 5, los augurios y presagios en los Andes sobre los invasores. Es importante señalar que no solamente fue en las culturas mexicanas donde tuvieron premoniciones sobre el fatídico destino que les esperaba con la llegada de los colonizadores españoles. También en Sudamérica existe evidencia sobre las profecías y leyendas que vaticinaban el apocalipsis inminente. Fue entonces el último de los incas, Huayna Capac, quien recibió el mayor número de señales que anunciaban que su gobierno acabaría con la dinastía cusqueña y que otros señores tomarían el mando de su pueblo. Entre los presagios que se le atribuyen se encuentra el de el águila abatida y enferma, que también los andinos vieron caer durante la fiesta principal de Cusco, y al recogerla descubrieron los muchos males que además mostraban su cuerpo y que no pudieron ser curados. Cabe agregar que el propio fin del soberano fue anunciado por extraños personajes que se les acercaron, cuyo aspecto y tamaño reducido causó desconcierto en sus servidores, al asegurarle que tendría un desenlace doloroso, lo cual se confirmó al enfermar de viruela. Sin duda, llaman poderosamente la atención estos mensajes que recibieron nuestros antepasados, pues demuestran la gran exactitud que tuvieron algunas de sus predicciones. Y aunque está a la mano de los españoles que se encargaron de manipular la historia para elevar la figura de héroes de sus líderes colonizadores, también destaca el folclore nativo en cada una de sus palabras. Verdaderas o falsas, ya es un legado que se mantiene hasta nuestros días. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si crees que fuera posible la existencia de profecías que adivinaban la llegada de los colonizadores. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram, te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La triste historia de Pocahontas y la Malinche que no parece película de Disney. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a quitarle el lado romántico a las historias de Pocahontas y la Malinche y hablaremos de los tormentos que les tocó padecer, amadas por unos y odiadas por otros. Estas mujeres son el mejor ejemplo de la mezcla racial entre pueblos originarios y europeos, pero no porque quisieran, sino porque no les quedaba de otra. Y aún hoy en día siguen existiendo mitos